Si amas y valoras tu vida, si amas y valoras la vida de tus familiares y amigos, preocúpate por darle un uso apropiado a los recursos naturales. Dios ilumina tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones, salud, éxito y te dé todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, razones importantes por las que debemos cuidar las plantas. Desde su inicio la humanidad ha dependido de las plantas, ya que ellas nos proporcionan innumerables beneficios y productos que satisfacen nuestras necesidades, tales como alimentación, vivienda, energía, salud, fibras para vestidos, productos de belleza, etc. Por todas estas razones las plantas representan un gran valor económico y tal vez es en lo único que los seres humanos nos fijamos. Pero lo que le da un valor prácticamente incalculable e importante a las plantas o árboles es que son fuente de vida al proporcionarnos el oxígeno que los seres vivos necesitamos para sobrevivir. De ahí el gran valor ecológico que le debemos dar a las plantas. Otros beneficios que nos brindan las plantas son. Sirven como filtro de los contaminantes del aire y el agua. Nos brindan su sombra para regular la temperatura del medio ambiente. Fertilizan el suelo proporcionando nutrientes por la descomposición de su madera, hojas y frutos. Son base fundamental de la cadena alimenticia para los seres humanos, ya que nos proporcionan sus frutos, hojas y flores. Y los animales que consumimos como alimento también se nutren de las plantas. De los árboles se extrae la madera utilizada en la industria inmobiliaria, en la construcción o como fuente de energía a través del fuego. Se extraen sustancias orgánicas para bonos y otros productos. Recordemos que la madera es la materia principal para la fabricación de papel. Se extraen sustancias para productos medicinales y de belleza. Las plantas contribuyen a disminuir el calentamiento global. Ayudan a evitar la erosión por medio de sus raíces y porque disminuyen la fuerza de los vientos que causan la erosión. Ayudan a conservar la humedad del suelo, absorben agua del subsuelo y la expulsan en forma de vapores. Adornan nuestro entorno con sus imponentes formas y la variedad de coloridas flores, hojas y frutos y proporcionan sitios agradables para el sano esparcimiento. Los árboles sirven de hogar a cientos de especies de animales ya que en sus ramas construyen sus nidos. Los árboles protegen el cauce de los ríos. Pero sin lugar a dudas y como si todos estos beneficios que recibimos de las plantas y árboles fueran pocos, lo que las hace realmente importantes y les da un valor casi que incalculable, es que son la fuente principal de oxígeno, que es vital para nuestra existencia. Y este es el motivo principal de este video, motivarnos a reflexionar sobre la verdadera importancia o valor que le debemos dar a las plantas. Pues es realmente alarmante la forma como nos fijamos solo en el valor económico que nos pueden generar y no en el valor ecológico que las hace de vital importancia para los seres vivos. Debemos preocuparnos más por el cuidado y protección de las plantas, garantizándonos así un mejor estar para nosotros. Ya que como les dije anteriormente, las plantas son fuente de vida, pues además de servirnos de alimento, adorno, protección, son la única poderosa fábrica de oxígeno que es un elemento absolutamente indispensable, vital para nuestra supervivencia, ya que sin el oxígeno no podría existir la vida. Si tenemos en cuenta que solo una persona consume el oxígeno que producen 22 plantas, entonces calculemos cuántas plantas se necesitan para proveer el oxígeno para más de 7 mil millones de personas que existimos en el mundo, y eso sin tener en cuenta al resto de seres vivos que también dependen de este elemento vital para sobrevivir. De ahí que el llamado es a proteger las diferentes especies de plantas que existen en el planeta, evitando la tala indiscriminada de bosques, solo por la ambición del dinero que produce, la explotación de su madera o simplemente por ampliar las zonas de cultivo o cría de animales. En los últimos 50 años es alarmante ver cómo se ha ido deforestando el planeta, y eso lo único que produce es una alarmante disminución en la calidad de vida, pues cada día es menor la cantidad de oxígeno que se produce y mayor la contaminación que generamos, lo que conlleva a la pérdida de ecosistemas y al calentamiento global, que afecta directamente a los seres humanos. Por estos motivos es urgente generar conciencia en las personas y entidades encargadas, y mantener o generar campañas para reforestar los campos. Pero aún más importante es sembrar gran número de árboles o plantas en las diferentes ciudades, pues es allí donde se genera mayor contaminación ambiental, por los gases que emiten en las grandes, medianas o pequeñas industrias, por los miles de vehículos que a diario circulan por sus calles, pero además por la gran concentración de personas que habitan en dichas ciudades. Por todas estas razones toma conciencia, siembra un árbol, no te quedes ahí del primer paso, recuerda que las plantas son fuente de vida, por eso si amas tu vida, amas la vida de tus familiares y amigos, preocúpate por darle un mejor uso a los recursos naturales de nuestro planeta, especialmente a las plantas. No esperes a que sea demasiado tarde, sembrar un árbol nos garantiza vida, así que manos a la obra. Si te gustó el mensaje de este vídeo, espero primero que todo que me ayudes a difundir el contenido compartiéndolo con tus amigos, para así lograr llegar a más personas. Además, te invito a darle me gusta, a comentar y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, así me ayudas a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga.